En manos del Creador Dios, este programa de televisión Vía la persona, el reverendo Pastor Vida Dije, enfermedad mía es esta Padre nuestro que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te presento Toda la humanidad Que en este momento Pasa por depresión Otra pandemia invisible Silente Que daña, oh Dios La capacidad de la gente Y neutraliza Su efectividad Para ver las cosas Y enfrentarla Te ruego Dios Que nos ayude Y nos permita Vencer Este otro enemigo Que nos daña Socorren, oh Dios En el nombre de Jesús Amén Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Hola, pues buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos, aquí estamos en el show del mediodía, ya casi 51 años, llevándole la mejor información, entretenimiento, noticias nacionales e internacionales. Hoy, como es de costumbre, un contenido de primera y después de escuchar esa melodía y esas palabras del pastor, nos llena de tranquilidad, de satisfacción, de paz, para iniciar este jueves de la mejor manera, aquí en el show del mediodía. Las auditorías lo revelen todos, que el Señor Dios le saque a los políticos el demonio de la corrupción de su corazón. Querido Julio, ¿qué tenemos por ahí? Gracias, Elisa, buenas tardes, buen provecho, República Dominicana, aquí estamos como siempre, llevándole a todos ustedes información a esta hora, todo el acontecer nacional e internacional, que es noticia. En este minuto, aquí está, tu show del mediodía, la tele es realidad, costumbre diaria durante más de 50 años. Banda, atención, comenzamos otra vez con la... Banda, atención, señor Julio Clemente. Recientemente, un economista, que fue administrador del Banco Central, aseguró que República Dominicana necesita con urgencia una reforma fiscal integral. Que hay que elevar los impuestos. Sin embargo, hoy sale una información en los medios de comunicación, donde el ministro de Economía, Miguel Seara Jato, Miki, sostiene y descarta una reforma fiscal, porque ahora no se le puede hablar a la gente de aumento de impuestos. Como está en la circunstancia con una pandemia, un sector productivo paralizado y que la gente no tiene cuarto. Desempleó la orden del día. Y tú diciéndole al público que necesitaba una reforma fiscal, pero Malcún, ¿de dónde carajo van a sacar dinero para eso? Acertada la declaración de Miki Seara Jato. En otro orden, banda, ay... Aquí parece que la gente todo lo quiere resolver con violencia. Aquí parece que la pandemia está afectando el estado de ánimo de todo el mundazo. En el ensancho Osama se dio una situación ayer donde un señor por poco se lleva a otro, pero se llevó otra cosa que ustedes verán a continuación. Y más adelante daremos los detalles, porque parece ser que los ánimos están exacerbados. Mírenlo ahí, miren, chequen esto. Miren. Oh, oh. Chequen esto, chequen, chequen. Rompale todo el video, coro. Pero páralo ahí, está bien, el desenlace lo vemos bonito, está bien. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Ahorita vemos el desenlace, páralo ahí. Ahorita vemos el desenlace. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Cuentas sostuvo Ventura. Afirmó, aseguró que no había entregado las auditorías porque no tenía confianza en el anterior Ministerio Público. Pero que ahora la va a entregar y que van a revelar todo. Los detalles en breve, el show sigue saliendo para usted también, que le hace falta una auditoría. Como pasan los tiempos, como pasan los tiempos. El gobierno pasó y él no tenía confianza en el pasado gobierno, pero sí en este. Así se habla, así se habla. Padre mío, escúsenme lo de la risa. Este es el show del mediodía. El show del mediodía.